hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ya de vuelta aquí en casa vamos a analizar lo que fue ese partido ya tenéis el vídeo nada más acabar el partido en ayer en málaga en esa semifinal de la supercopa que ganó el atleta y bilbao al real madrid 2-1 pero pero prometí también hacer un vídeo un poquito más exhaustivo más detallando muchas cosas que pasaron ya con una reflexión mucho mayor con muchos más datos del partido lo gigante lo de ayer fue un vídeo nada más acabar con las primeras sensaciones desde el estadio vídeo que siempre hago en los partidos pero creo que el partido merece la pena meter un poquito más el bisturí al al real madrid fundamentalmente también lo que fue el partido al atleti por supuesto vengamos allá y empieza a crearla bueno vamos allá amigos de mundo maldini aquí intentamos cuando hay un partido verdaderamente importante aquí en vuestro canal intentamos a partir de cuando yo estoy en el estadio hacer un vídeo nada más acabar el partido con las sensaciones en caliente lógicamente ya un poquito más en frío con muchos más datos al día siguiente hago otros vídeos del partido porque al final el fútbol las cosas pasan por algo y es verdad que el fútbol es un deporte y venía hablándolo en el tren con varios compañeros el fútbol es un deporte que muchas veces es de difícil explicación es así pero pero al final las cosas pasan por algo habitualmente y este partido deja bastantes bastantes cosas para el real madrid que tiene que estudiar que tiene que analizar y vamos a intentar descubrir más allá de que si esta jugada polémica es mano no es mano que eso al final bueno pues se puede cambiar por supuesto un resultado eso es evidente pero pero las cosas pasan por 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 algo y vamos a analizar muchas cosas de este partido lo primero no voy a hacer un vídeo demasiado largo ya os digo es un clásico pero no lo voy a hacer lo primero quiero decir es que voy a centrar en el real madrid que no se me enfade los hinchas del athletic club de bilbao que su equipo ganó hizo un gran partido que lo dije en la transmisión un montón de veces la valentía del atleti que es el primer gol de raúl garcía el primer gol insisto de raúl garcía la valentía del atlético la presión que hizo arriba el equipo como supo replegar como puso como supo frenar al real madrid en muchos momentos el athletic hizo un gran partido y está con toda justicia en la final de la supercopa y vamos a tener tiempo de analizar al atleti de bilbao cuando llegue esa final desde desde sevilla etcétera etcétera pero quiero centrarme un poco lo que en lo que fue el real madrid vamos a meter el partido en el en el laboratorio y luego a partir de ahí hablaremos de varios jugadores importantes de qué pasó no en el madrid lo primero que quiero que veáis amigos de mundo maldini aquí estamos viendo ya no se asustéis con tanto numerito aunque ya muchos ya veis sabéis este tipo de vídeos que hacemos a ver hay una cosa del real madrid que me parece muy significativo en este partido y es que el jugador que más pases dio no fue ni tony cross ni luka modris que debería ser lo normal en el real madrid un equipo que dominó un equipo dominante no no fue fue lucas vázquez que hizo lógicamente un partido muy flojo porque cometió dos errores que le costaron los dos goles ahora hablamos un poquito más de él pero dio 100 pases dio lucas vázquez en el partido 99 y tony cross y bastantes menos luka modris 45 es verdad que no jugó el partido completo pero en cualquier caso la mitad de pases que tony cross y menos de la mitad de pases que de los que dio lucas vázquez esto que significa significa que participó menos de lo que necesita el madrid que participe luka modric esa es la realidad eso es así eso esto eso es así y porque dio más pases lucas vázquez que tony cross por ejemplo pues porque el madrid ya no sólo salía mucho por la banda derecha yo lo comenté la transmisión le dejó todo el carril para que intentara salir por ya lucas vázquez no funcionó evidentemente sino que muchas veces tony cross estaba muy atrás y participaba menos de lo que necesita el madrid en cuanto al dominio del mediocampo y luego bueno pues a ver los pases de ramos y de mendí es una cosa más habitual porque los defensas tocan bastante el balón y son todo pases de seguridad por eso en cuanto a la efectividad de los pases tampoco me parece tan importante decir esto sí que es interesante por ejemplo que benzema dio 23 pases o sea participó muy poco benzema porque el madrid al final fue incapaz de mover al atleti bilbao cuando el atlético estaba atrás cuando el atleti presionó muy arriba el madrid salía al pelotazo valor largo pérdida permanente y cuando y cuando benzema intentaba aparecer estaba encajonado entre centrales entre la defensa él intentaba abrirse hueco yéndose a los costados pero tampoco funcionó ahora hablamos un poquito más del partido de de marco asensio que fue de lo mejor del madrid también y bueno más detalles interesantes también quiero hablar un poquito de vinicius que sólo jugó unos minutos pero creo que tiene que aportar más y luego 35 pases de enjasar a ver 35 pases de enjasar participó poco en el juego a mí no me disgusto tanto de enjasar como estoy leyendo por ahí no creo que fuera una catástrofe el partido de enjasar no lo creo es evidente que tiene que casar tiene una una exigencia lógica por el dinero que ha costado y por el pedazo de jugador que es la exigencia tiene que ser en función del nivel de los jugadores y sabemos lo que es casar y es evidente que en el madrid no está dando la talla casar también es verdad que ha tenido lesiones pero no me pareció una catástrofe el partido de enjasar como estoy leyendo por ahí intentó participar pero es verdad que participó menos de lo que seguramente necesitaba el equipo y luego alguna cosa más que me quiero fijar por aquí y bueno pues un tema el tema de las recuperaciones que es una cosa que el mail le está pasando mucho en recuperaciones en campo rival muy poquitas 22 recuperaciones casemiro en campo rival es muy poco el madrid tuvo sobre todo en la primera parte un déficit evidente de concentración en cuanto a la presión y seguramente tuvo mucho que ver con que los con que los jugadores estaban haciendo un esfuerzo menor de lo que necesitaba hacer el equipo y cuando un equipo por muy bueno que sea no hace el esfuerzo que necesita muchos jugadores y yo lo que zidán estaba muy enfadado precisamente por eso porque vio en el primer tiempo vio que el equipo no daba lo que tiene que dar es así es la realidad casemiro de recuperaciones en campo rival son muy pocas son muy pocas lucas vázquez cuando de lateral y luego los demás una recuperación de mendí una recuperación de hasard una recuperación de marco asensio es muy poco sea en el fútbol de hoy en día amigos del mundo maldín y yo creo en el fútbol de hoy en día si no por muy bueno que es por técnicamente muy bueno que seas si no en parejas en lo físico en parte el partido en la intensidad en el trabajo en la presión es que tienes mucho perdido y el madrid el primer tiempo no lo hizo y eso no quita el gran trabajo del atleti de bilbao no estoy hablando del atletic en este momento que hizo un gran trabajo también pero el madrid desde luego no se implicó lo que necesitaba creo el equipo y eso no es culpa de zidán porque estoy oyendo muchos palos a zidán que evidentemente por ejemplo yo la transmisión no entendí el cambio de benzema pero no estoy no estoy en este momento culpando a zidán que es el gran perjudicado de todo esto realmente como suele pasar en fútbol no algún detalle más que podamos mirar por aquí ya tenemos tiempo de analizar un poco más en profundidad el madrid estoy centrándome en este partido si quería quería enseñar lo de los pases que me parece interesante bueno pases de finalización pases es decir pases verdaderamente peligrosos para el rival pues el casemiro dio 5 que por ciento uno fue magnífico recuerdo una jugada que casar le hay una jugada que pide penalti para mí no es y luego tres casar o sea a ver hizo un partido desastroso casar bueno pues resulta que pases pases peligrosos para el rival después de casemiro fue el que más dio dio más que tony cross dio más que luka modric que dio dos es decir dio 13 de enjasar a mí vamos a que lo tenemos yo perdón dio 13 de enjasar y no dio ninguno luka modric 13 de enjasar ninguno luka modric está hablando de centros de lo que quiero hablar ahora también a ver en ese sentido estamos viendo que luka modric participó demasiado poco en ataque o por lo menos fue muy poco determinante en ataque casi diría que no fue nada determinante en ataque y eso lógicamente el madrid le pasa factura le pasa factura quiero enseñaros otra cosa antes de hablar un poquito jugador por jugador con el tema de los centros yo siempre he insistido mucho en las transmisiones de movistar que el madrid mete demasiados centros al área un equipo tan grande con tanta calidad los centros permanentes al área son un recurso digamos que son un recurso que el madrid no debería explotar tanto entre otras cosas porque no tiene buenos cabeceadores algo que sergio ramos se vaya a jugar de nuevo como el tramo final que lo hizo el madrid no tiene buenos cabeceadores qué sentido tiene empezar a meter centros laterales cuando tienes a benzema que no es un gran cabeceador puede meter goles de cabeza por supuesto pero no es un especialista en eso y sólo tienes a él bueno pues el atleti de bilbao hablo ya un poco en general el atleti de bilbao en cuanto a promedio por partido en la liga hasta ahora lleva 17 centros por partido segundo el ibar y tercero el real madrid el real madrid es el equipo que más que más centros por partido al área mete y eso realmente es muy muy preocupante para el madrid es así y luego por supuesto si hablamos de centros efectivos es decir centros con peligro pues lógicamente el madrid está mucho más abajo está por detrás de esas una por detrás del huésca por detrás del getafe del ibar y del sevilla esto es evidente que el madrid es un error que tiene y tiene que corregir como sea porque si no le va a ir muy mal realmente sabes que si no corrige esto le va a ir muy mal vamos a hablar de jugador por jugador ya para terminar el vídeo que insisto en lo que no hace demasiado largo lucas vázquez pues pésimo partido lógicamente de lucas vázquez también es verdad que he visto que todos los focos iban contra lucas vázquez en el partido que lógicamente comete dos errores que le cuestan los dos goles pero esto es un juego colectivo tú puedes cometer errores pero si él si el equipo está bien probablemente esos errores puntuales que te pueden costar algún gol si el equipo hace un gran partido esos errores pueden ser más subsanables que si no lo hace y el madrid sólo se implicó de verdad en los últimos 30 minutos donde sí que fue muy superior atleti de bilbao tónico lo debemos aquí con sergio ramos cupón de curta no quiero hablar porque hizo un partido fantástico sea curta salvo un par de veces al equipo tónico pues ya lo hemos visto menos pases con lucas vázquez demasiado poco determinante en la zona de peligro tónico se verá que los tónicos tiene que estar un poco para para armar el equipo un poco digamos para iniciar el juego pero pero claro seguramente necesita más velocidad también luka modric pues pues mal partido luka modric mal partido luka modric lo hemos visto en los datos en los datos no engañan no hizo ni un solo pase de finalización ni una sola jugada en la que metiera un pase verdaderamente peligroso para el rival eso tiene mucho que ver con que el madrid jugó muy lento muy lento y no movía al rival de lado a lado eso es evidente también y lógicamente luka modric pues acabó siendo sustituido hizo un partido muy flojo jazar tres pasos de finalización yo insisto se está se está exigiendo a jazar lógicamente en función de lo que ha costado y de lo que puede dar pero en este partido concreto para mí hubo jugadores bastante peores que den jazar y se está volcando todo en el jazar bueno pues cada uno tiene su opinión por supuesto y aquí doy la mía benzema no entiendo el cambio de ciudad vuelvo a insistir o sea quitar a benzema cuando estás perdiendo 21 y quedan cinco o seis minutos un jugador que te aparte que la atlética estaba bastante cansado como todos un jugador que te agita a los rivales que te mueve la defensa no entendí el cambio no entiende el cambio porque no había nada que proteger si estaba perdiendo 2-1 el real madrid no tenía nada que proteger quizá un defensa que hizo un centrocampista pero no lo entendí por supuesto que marco asensio para mí de lo mejor y la única buena noticia del partido para el real madrid sinceramente y es que marco asensio hizo una última media hora muy buena sobre todo cuando jugó cerca del costado derecho que es su mejor posición para perfilarse y disparar con la izquierda a ver si por fin marco asensio pensando también en la selección en la eurocopa que viene recupera su nivel porque es un futbolista vuelvo a decirlo para mi titular en el real madrid si está a su máximo nivel y probablemente también con muchas opciones de ser de la selección española y quiero hablar de vinicius para terminar ahora un poquito decidan de vinicius vinicius está jugando muy poco con ciudad muy poco entre otras cosas porque cuando sale no es vinicius y me explico si vinicius entra en el campo es para que arriesgue porque si no tiene riesgo si no arriesgan su juego vinicius pues pues deja de tener el principal el principal fundamento por el que por el que llegó al real madrid el madrid dicta jugadores que desborden y no tiene muchos tiene muchos jugadores que meten mucha velocidad de balón porque son muy técnicos para jugar mucho al pie pero jugadores que desborden tiene uno asensio y otros sobre todo vinicius hablo de centrocampistas ofensivos o de delanteros al final me parece que vinicius cuando entra tiene que tiene que arriesgar más de lo que de lo que arriesga y si no arriesga más se quedan en mucho menos y seguramente por eso este hombre zinedine zidane es porque no le está colocando de zidane todos los palos a zidane todo a zidane bueno pues a mí me parece que zidane estaba muy enfadado porque él tampoco tiene culpa en la falta de intensidad de la primera parte de su equipo él no tiene culpa bueno tiene culpa en seguir alineando alguno de ellos y finalmente y si tienen ese error porque les pasó contra el elche y les pasó también contra asasuna en muchos momentos del partido eso eso es así eso es lo que yo pienso en fin he querido hacer una reflexión un poquito más ya después de ver muchos más datos del partido lógicamente porque todo tiene su explicación en fútbol prácticamente siempre tiene su explicación no sé qué pensáis yo quiero muchos comentarios acerca de este vídeo por supuesto bueno pasado mañana me vuelvo a ir a andalucía para comentar la final en movistar ese barça atleta y bilbao tendréis previa desde el estadio y tendréis por supuesto un partido un análisis del partido en cuanto acabe desde el estadio de la cartuja en sevilla y el lunes también por supuesto algo parecido a esto de lo que estoy haciendo de lo que fue esa final del de la supercopa barça atleta y bilbao y por supuesto hasta que llegue a esa final muchos más vídeos aquí en mundo maldini creo que no me olvido de nada y si me olvido de algo pues haremos más vídeos para recordarlo un abrazo chao 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 e y y y